En esta ocasión les traemos los pormenores de los bautismos que se efectuaron en la iglesia de Santa María de Tahuacán, en la Ciudad de México. Una de las tres sedes elegidas con motivo de la ceremonia internacional de bautismo 2017. Veamos la nota. Una revelación de Dios en su cielo. Se utiliza esta palabra sin su revelación, no tiene poder. El pasado domingo, 12 de febrero, la iglesia de Santa María de Tahuacán, en la Ciudad de México, fue escenario de la ceremonia internacional de bautismos multitudinarios, en donde se reunieron las iglesias de la Esperanza, Valle de Luces, Buenavista, Ampliación López Portillo y Magdalena Tlazolpa, pertenecientes al Distrito 15. El hermano ministro Rogelio Zamora presidió la consagración. Dice la Escritura, que cuando lo introduce Dios a Jesús en el mundo, le da un título grandioso, glorioso, que no se lo había dado a nadie hasta ese día. ¿Cómo lo llamó el Señor Jesucristo? Su Hijo Amado. Bendito sea el Señor. Y en ese momento que se convierte en el Hijo Amado, no solamente obtiene ese grado tan especial, sino que además le da algo más. Y dice que le heredó todas las cosas. Así como la protesta a los aspirantes al bautismo, quienes con su mano derecha, puesta en alto, en señal de aceptación, afirmaban la noble decisión de renunciar al mundo y de seguir a Cristo. Posteriormente, los hermanos diáconos evangelistas, Maximino Barrera y Misael Álvarez, descendieron a la pila bautismal para efectuar dicho acto. Haciendo uso de la autoridad conferida por el apóstol de Dios, Naazón Joaquín García, e invocando el nombre del Señor Jesucristo, nuevos nombres quedaron inscritos en el Libro de la Vida. En cumplimiento del ministerio santo que he recibido del apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín, sin ser digno ni merecedor, yo te bautizo el agua en el nombre de Jesucristo, para perdón y remisión de todos tus pecados. Y mi Señor Jesucristo te bautizará con su Espíritu Santo y fuego en el mundo. En ese día, 18 almas echaron mano a la vida eterna, dándose cumplimiento a la promesa que Dios le hiciera a su apóstol de multiplicar aún más a este pueblo. También, el hermano Alejandro Cruz, ministro de la Iglesia de Santa María de Tahuacán, nos compartió la alegría espiritual que se vivió en ese día, así como la importancia del bautismo como requisito indispensable para salvación. El bautismo en la Iglesia del Señor es una fiesta. La Palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En esta ocasión no fue uno, fueron 18 almas las que echaron mano a la vida eterna. Y para nosotros eso significa un triunfo más que Dios le da a su apóstol. La promesa que Dios le hiciera, que si hoy veía grande a esta Iglesia, Él la iba a multiplicar aún más, se está cumpliendo así como en los demás países. El bautismo es una institución divina. Fue establecida por Cristo y es un requisito indispensable para la salvación. El bautismo es la puerta que nos permite entrar y formar parte de lo que es el Reino de Cristo, lo que es su Iglesia. Así lo dice la Palabra del Señor, cuando en el Pentecostés se bautizaron más de 3 mil personas, dice que fueron añadidas a la Iglesia ese día. Para nosotros eso significa el bautismo. El bautismo significa también muerte y resurrección. Morimos para el mundo y nacemos para servirle al Señor. Con imágenes de Emanuel Ortiz, informó desde la Ciudad de México, para LLDM News, Alejandra Padilla.